La Comisión Permanente de Cultura del Congreso del Estado, en colaboración con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Centro de Capacitación Cinematográfica, proyectarán durante el mes de octubre los cortometrajes El Último Consejo, Esta Canción es para Fátima, La Tiricia o Cómo curar la tristeza y Música para después de dormir, en 18 museos comunitarios y 50 casas de cultura de 100 municipios y 606 localidades, así como en los complejos de Ciudad Administrativa y Judicial Al respecto, el presidente de la Comisión de Cultura y diputado local del Partido del Trabajo Rafael Arellanes Caballero, señaló que el Festival Oaxaca en Corto fue logrado gracias a los apoyos que el Congreso buscó en los municipios Son cuatro cortometrajes, dos de ellos Premios Ariel del 2013 y 2014, uno de ellos es La Tiricia o Cómo curar la tristeza, el segundo también premiado es el de esta música para después de dormir, son los que se premiaron por Ariel en 2013 y 2014, los otros dos también tienen reconocimientos en otros ámbitos como es el Último Consejo de Itandégui Jansen y esta canción de amor es para Fátima de Acelo Ruiz, esos son los cuatro cortometrajes que se presentarán hoy en la Cámara y en 100 municipios, en 106 localidades En su oportunidad, la directora de cine, Ángeles Cruz, indicó que no existen mecanismos para dar a conocer sus trabajos y menos llevarlos a las comunidades de origen Nuestro alcance es mínimo a la hora de poder distribuir nuestro trabajo, por eso digo que era necesario este esfuerzo, era necesario este esfuerzo y qué bueno que sea por parte de la Comisión de Cultura que gracias a eso se puedan conocer nuestros trabajos El primer gran esfuerzo que yo veo que se hace para distribuir nuestro cine dentro de nuestras comunidades Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metz Libeltran